La audiencia pública de fecha 4 de julio 2013, expediente número 321-2013, recurso extraordinario interpuesto por Dionisia Pari González contra la resolución número 486-2013 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente y rechazó el pedido de vacancia presentado en contra de Fidel Carita Monroy, alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, departamento del mismo nombre. Por doña Dionisia Pari González, concurre el abogado Néstor Pari González. Por el señor Fidel Carita Monroy, concurre el abogado Alberto Fernando Bayón Landa, Córdoba. El doctor Néstor Pari tiene en uso de la palabra. Tres minutos, señor letrado, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Mucho interés, señor magistrado, el honorable Supremo Tribunal Electoral del Perú. Solicitamos que se declare fundado nuestro recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva contenida en la resolución 486-2013. En los fundamentos, señores magistrados... Señor magistrado, una interrupción y mil disculpas al auditorio, a los abogados y a las partes. Y ha sido una omisión involuntaria de parte mía haber anunciado en esta audiencia pública la incorporación al pleno del jurado nacional de elecciones del doctor Cornejo Guerrero. Acá presente, a partir de su primera audiencia pública, él reemplaza al doctor Legua Aguirre que se... que cesó por límite de edad. Así que nos acompaña, aquí está presente ya, fue una omisión mía que debía hacerlo al inicio de la... de esta... de este acto formal de esta audiencia pública. Así que el jurado lo ha recibido, lo ha incorporado y creo que su aporte va a ser valioso en este trabajo que tenemos delicado, pero que ustedes los abogados son testigos de que nos estamos esforzando por la puntualidad, por respetar los precedentes y por velar, por consolidar la imagen del jurado, ¿no? Donde los abogados cumplen un rol fundamental. Y la exhortación ya, yo siempre la reitero, a que colaboren a la transparencia, a la honestidad, a la integridad de las decisiones del jurado nacional de elecciones. Continúe, doctor París. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros estamos solicitando que a través de este recurso extraordinario se declare la vacancia del alcalde de la provincia de Tacna. En esta resolución nosotros consideramos que el jurado ha establecido que no se ha acreditado, según la resolución, que el señor alcalde haya dispuesto de los bienes, haya autorizado que no existe un contrato y que no ha ocasionado perjuicio respecto de la disposición de camionetas, porque entiéndase que también nosotros solicitamos sobre los cobros indebidos por pacto colectivo. Pero nos estamos centrando solamente a la disposición de bienes de la municipalidad, de las camionetas, que ha autorizado el alcalde de la municipalidad provincial de Tacna para beneficio personal, a través de su familiar directamente, como es su señora madre. El jurado ha indicado que no existen los medios suficientes. Nosotros le hemos redactado las páginas exactas donde se acredita en forma ineludible que el señor alcalde sí tenía conocimiento, no solamente por las declaraciones que lo daban los medios de prensa, sino además de que existe en las salidas de los vehículos el visto bueno de alcaldía y no era solamente un solo día, señores magistrados. Eran muchos días, más de tres meses hasta que se interpone la denuncia. Luego nosotros indicamos de que no se ha causado perjuicio económico. Sí se ha causado perjuicio económico, señor magistrados, porque el señor, el servidor público autorizado por el alcalde salía todos los días a la municipalidad, al restaurante, utilizaba la camioneta, utilizaba combustible. Existe un perjuicio que no se puede calcular, sin embargo es evidente el perjuicio que se ha ocasionado. Asimismo indican de que debe existir un contrato según la resolución 171.2009 y la 254, el mismo tribunal electoral en una interpretación extensiva ha indicado de que no se necesita que haya un contrato. En este caso podría reemplazar al contrato atípico la autorización visada por la alcaldía que aparece ahí a fojas 411 en la que indica que el servidor público utiliza las camionetas de la municipalidad para ir al restaurante de la señora Madre. Quiero ser preciso en este caso, en este sentido, señores magistrados, ya que todo está inscribido en el recurso de extraordinario, sin embargo, a fojas 69 ustedes pueden verificar, ese restaurante es de propiedad legalmente de la madre, pero en la vida real es de propiedad del alcalde. Y a fojas 69, de entre las cuentas que aparece, hay inclusive está dentro de las tantas firmas, la firma del alcalde, y ustedes, señores magistrados que tienen convenio con la RENIEC, pueden darse cuenta de que es quien firma y que controla los ingresos y egresos porque, como vuelvo a repetir, en la vida real es de propiedad del alcalde. Hay perjuicio económico, hay conflicto de intereses y es un caso totalmente similar a lo que se ha establecido la resolución 254, como es el caso de Carvajillo, por lo que nosotros solicitamos que se declare fundado el recurso extraordinario y se declare oportunamente la vacancia del alcalde de la provincia de Tangna. Muchas gracias, señor presidente. Bien, igual tiempo, doctor Urbayón Landa. Gracias, señor presidente, señores magistrados del pleno, señor doctor Carlos Cornejo, enhorabuena. Señor presidente, yo solicito que se declare infundado el recurso extraordinario, por cuanto no se ha aprobado cuál ha sido la afectación que la resolución ha causado al impugnante. El pleno en la resolución ha desarrollado, ha evaluado y ha calificado todas las pruebas y todos los elementos suficientes para ver si el alcalde está afecto indebidamente en las contrataciones, en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el artículo 9 del artículo 22. Y se ha llegado a establecer que el alcalde no tenía ningún interés, ni directo, ni indirecto, ni había ningún conflicto de intereses y que no se había beneficiado en nada el alcalde y que haya hecho algún contrato con la municipalidad en perjuicio de la misma municipalidad. Entonces, se ha establecido y ya el jurado ha desarrollado, ha visto y ha evaluado las pruebas. Lo que se pretende con el recurso extraordinario es que se vuelva a reexaminar el expediente y las pruebas se evalúen conforme a la vista de ellos. O sea, pero ya cuando hay discrepancia en cuanto a la evaluación, eso ya no es afectación al debido proceso, señor presidente. Por eso, estando debidamente sustentada y desarrollada la resolución impugnada, es que nosotros solicitamos que se declare infundado el recurso extraordinario. Bien. ¿Terminó? Sí, señor. Este tema, señor letrado, señores letrados, también fue objeto, los hechos fueron objeto de una denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? Sí, doctor. ¿Cómo terminó esto? Sí, doctor. Todavía está en grado de apelación, sin embargo, nosotros... ¿Se judicializó o solamente hubo una investigación a nivel del Ministerio Público? De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, nosotros ya interpretamos la denuncia y ya no tenemos parte en el proceso, sin embargo, tenemos conocimiento que todavía está en grado de apelación, señor magistrado. Sí, así es. El fiscal provincial archivó el sobrecidio de la denuncia. Bien. ¿Preguntas? Vista la causa, queda el voto. Expediente número 533-2013. Recursos de apelación interpuesto por Willy Apagueño Bardales y Javier Sinarraura Urbina contra el acuerdo de consejo que rechazó el recurso de reconciliación presentado por recurrente contra el acuerdo de consejo que declaró la vacancia de sus cargos como requeridor de la Municipalidad Distrital de Parinari, Provincia y Departamento de Loreto. Señor presidente, las partes no han acreditado abogado. La causa, queda el voto. Expediente número 551-2013. Recursos de apelación interpuesto por Jorge Guillermo Galindo Mestanza y Asela García Palomino contra el acuerdo de consejo que desestimó la solicitud de vacancia de Victoria Inés Tapia Cicia del cargo regidora de la Municipalidad Distrital de Sallán, Provincia de Guaura, Departamento de Lima. Por los señores Jorge Guillermo Galindo Mestanza y Asela García Palomino concurre el abogado Juan José Ramos Casasola. Por doña Victoria Inés Tapia Cieza concurre el abogado Carlos Llávar Palomino. Bien, tiene el uso de la palabra el señor letrado Juan Ramos Casasola. Lo escuchamos, doctor. Señor presidente, distinguido miembro de este honorable tribunal, venimos a solicitar a este ilustre colegiado que se sirva a declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por Vivatocinada Asela García Palomino contra el acuerdo del consejo 028 del 2012 que declaró, que rechazó el pedido de vacancia a no alcanzarse los votos o los dos tercios que establece la ley. Consideramos que se debe declarar la vacancia de la regidora Victoria Inés y Zatapia por las siguientes razones. Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, la regidora presentó, como presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Desarrollo Humano, presentó un presupuesto ante la Administración Municipal para celebrar el Día Internacional de la Mujer por un monto de 1.299 soles para Zayán y 590 soles para el Centro Poblado de Santa Rosa. En virtud de ello, la Gerencia de Administración de la Municipalidad Distrital de Zayán emite la resolución de gerencia número 036 de fecha 7 de marzo del 2012 a través de la cual aprueba un presupuesto de asignación de recursos en la modalidad de encargo por un monto de 449 soles y al mismo tiempo autoriza a la asistenta social María Vía Eues como encargada de la ejecución de ese gasto de 449 soles que había aprobado mediante la resolución 036. El 20 de marzo del 2012 en la sesión de consejo la regidora hace un pedido y señala que ha efectuado gastos de bienes, he hecho compra de bienes y servicios por un monto de 276 nuevos soles y pide el reembolso de dicho monto. Sin embargo, la regidora no estaba autorizada para hacer ese gasto por la sencilla razón de que los regidores por mandato de la Constitución y de la ley cumplen una función eminentemente fiscalizadora y que por lo tanto no pueden hacer una ejecución de un gasto ni pueden hacer compras a nombre de la municipalidad. Sin embargo, la regidora lo hizo. Lo hizo por 276 nuevos soles en la adquisición de 8 portafolios para regalarles a personas que tampoco la municipalidad había nombrado para 12 almuerzos en la pollería La Esquina del Sabor y la contratación de servicios de edición y de computación. La pregunta que yo me hago, señor Presidente, es ¿puede un regidor adquirir, comprar y ejecutar gastos de bienes y servicios cuando la Constitución señala que cumplen una labor fiscalizadora? Evidentemente que no pueden hacerlo. Máxime, si se tiene en cuenta que la resolución de gerencia había aprobado un presupuesto de tal manera que la regidora excediéndose y desnaturalizando su función fiscalizadora procedió a título personal de mutuo propio de su propia iniciativa a ser un gasto que no estaba programado ni presupuestado por las áreas competentes de la gestión como son el área de administración la gerencia la subgerencia de logística y todo el aparato administrativo de la municipalidad por lo cual consideramos que hay una contravención evidente del artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades y si se tiene en cuenta que las adquisiciones las hace la regidora con fecha 6 de marzo conforme costa de las boletas que obran en el expediente es decir antes de que se apruebe el presupuesto antes de que se le autorice a la asistente social a hacer los gastos por 440 nuevos soles la regidora ya había efectuado estas adquisiciones de tal manera que no se puede tan alegremente como lo ha señalado su defensa decir que es un adicional del presupuesto porque para que sea un adicional del presupuesto se tenía que primeramente haber gastado y sin embargo se concluye así el letrado muy bien señor solamente quiero señalar que existe una jurisprudencia 141 de 2009 en el caso del regidor de Olmos de la provincia de Lambayeque donde este honorable tribunal declaró la vacancia precisamente por haber adquirido haber hecho ejecución del gasto haber adquirido bienes y haber hecho uso del dinero como la regidora ha obtenido el reembolso por un acuerdo de consejo 036 de 279 nuevos soles evidentemente ha incurrido pues en la causal por lo que consideramos señor presidente que en base a los fundamentos antes señalados se debe declarar fundado el recurso de apelación y declarar la vacancia de la regidora antes mencionada muchas gracias bien igual tiempo doctor Llávar lo escuchamos muy buenos días señores miembros de este honorario tribunal en primer lugar debo señalar de manera expresa y inequívoca que mi patrocinada jamás ha cometido infracción alguna a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades jamás ha realizado gasto alguno de la municipalidad y menos ha recibido dinero de la municipalidad para realizar gastos menos ha sustituido la función de la tesorera o funcionar alguno ¿qué ha sucedido en este caso? mi patrocinada la regidora que es evidentemente de una lista opositora como se puede decir o de una vertiente fiscalizadora a la gestión es presidenta de la comisión de educación cultura deporte y desarrollo humano se iba a realizar la celebración de un día tan sensible como es el día de la mujer ¿y qué pasó? evidentemente como presidenta requiere una serie de bienes para realizar y agasajar a la mujer en este día tan sensible y presenta el requerimiento al área administrativa correspondiente ¿y qué sucede después? el área administrativa correspondiente evidentemente ve que es justo agasajar a las madres a la mujer y efectivamente del presupuesto o de los gastos que se iban a realizar como lo ha señalado el abogado de 1290 para la zona de Sayán y 590 para la zona de Santa Rosa la municipalidad solo aprobó dijo no mucho es 2000 soles mucho solamente 440 y que se apruebe y que se haga la festividad del día de la mujer con 440 nuevos soles entonces ¿qué sucedió? esos 440 mi patrocinada la regidora ¿lo recibió? ¿ella ha gastado ese dinero? no ¿quién gasta ese dinero? ese dinero lo gasta un funcionario de la municipalidad ella nunca ha recibido dinero alguno como se pretende acá señalar eso lo ha realizado y lo ha liquidado un funcionario de la municipalidad y debidamente asignado en la resolución que se aprobó los gastos ¿qué ha hecho mi patrocinada? evidentemente al ser una actividad en dos comunidades se requirió pues algunas cosas y ella lo compró es verdad lo compró pero lo compró con dinero de la municipalidad no si ella nunca recibió nada ella lo compró con su dinero ella sacó de su dinero y compró algunas cosas que consideró que eran importantes para atender un día tan sensible el día de la mujer entonces ¿qué sucedió después? mi patrocinada dice señores del consejo doy cuenta de la actividad del día de la mujer la municipalidad aprobó un gasto de 440 la señora responsable ha presentado su liquidación pero pongo en consideración de este consejo municipal que mi persona hizo un gasto para complementar esta actividad de 276 soles y que hace el consejo municipal conformado por el alcalde y la totalidad de regidores bueno pues en efecto se está viendo que este presupuesto que era de 2000 soles solamente se le ha asignado 440 y era insuficiente para realizar entonces consideró justo atendible razonable que se le reembolse esos 276 soles a la señora regidora que es dinero no recibido de la municipalidad sino dinero de ella que gastó y no lo gastó para ella la gastó para una actividad de la municipalidad y lo puse ella no ocultó nada lo puse en consideración de todos los regidores para que realicen la fiscalización y de ella misma entonces sostengo que es irrazonable insostenible y hasta arbitrario decir que un hecho que se hace de conocimiento público con la total transparencia no hay que vacarla y vacarla pues porque es de oposición porque la vez pasada también se lo vacaron a la señora y fue este honorario del tribunal que dispuso que eso es arbitrario pues es ilegal ¿cómo se la va a vacar? se la vacó al teniente alcalde y a los tres regidores de oposición de la municipalidad de Sallán y el jurado dijo esto es arbitrario hay que reponerlos entonces y hay dos jurisprudencias ilustrativas señores magistrados es el y el caso que me ha antecedido mi querido colega lo aprecio lo respeto y para concluir vaya concluyendo no se puede aplicar la resolución que hizo referencia la 241-2009 ¿por qué? porque en esa resolución ¿qué hace? se aprueba un presupuesto y es el regidor el que recibe el dinero y es el regidor el que recibe el que gasta y después liquida este no es el caso la señora no recibió nada y por eso la resolución 226-2009 dice el hecho que la regidora ponga en conocimiento de la municipalidad que ha realizado gastos de alimentación que lo efectuó con su peculio a favor del representante de la RENIET por un monto de 35 soles y ha presentado una declaración jurada no procede la vacancia es un reembolso que ya lo ha gastado con su dinero y no lo ha gastado para ello lo gastó para funcionarios de la RENIET y la resolución 226-2009 dice que se declara infundada la vacancia entonces otra resolución la 201-2010 hay regidores que han gastado dinero que han comprado sus pasajes y después han pedido el reembolso eso no es vacancia no es quebrantamiento de la función fiscalizadora entonces es el mismo caso y concluyo dos segundos solicitando que se tengan en cuenta estos antecedentes jurisprudenciales y que se declare infundada la vacancia y que se confirme el acuerdo del consejo municipal que declaró infundada el pedido de vacancia formulada contra mi patrocinada regidora de la municipalidad distrital de Sallam bien preguntas señores magistrados preguntas bien vista la causa queda el voto expediente número 559-2013 recurso de apelación interpuesto por Richard Sico Mullizaca a Pasa contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Leoncio Mamani Poma del cargo de alcalde de la municipalidad distrital de Conima provincia de Moho departamento de Puno el señor Richard Sico Mullizaca a Pasa no ha acreditado abogado por el señor Leoncio Mamani Poma concurra el abogado Ronald a Pasa Lanza a Pasa Lanza bien señor letrado tiene el uso de la palabra lo escuchamos muchísimas gracias señor presidente señores miembros del honorable tribunal jurado nacional de elecciones el ciudadano Richard Sico Richard Sico Mullizaca Pasa interpone recurso impugnatorio de apelación en contra del acuerdo municipal que declara infundada la vacancia peticionada de manera unánime y dentro de sus argumentos este ciudadano señala de que existe una promesa de matrimonio existente entre la hija del alcalde de nombre Luz Helena Mamani Choquehuanca con el ex trabajador Peter Richard Anco Cahuapaz dentro de la secuela del proceso que se ha llevado para llegar a esta instancia este ciudadano no ha llegado a demostrar de una manera fehaciente ese estado de convivencia mucho menos el vínculo parental que existe del alcalde Conima con la persona de Richard Anco Cahuapaz y pretende ahora ante este honorable tribunal que se valore un medio probatorio consistente en un certificado de convivencia expedida por el alcalde del centro poblado de Malco el cual obra en el expediente y resulta contradictorio señor presidente de que los alcaldes de los centros poblados no tienen esa facultad para expedir certificados de convivencia porque de acuerdo a la ley 29824 en su inciso 5 del artículo 17 corresponde a los jueces de paz expedir los certificados previa constatación lo que significa que ese certificado de convivencia que ha juntado en original este ciudadano resulta ser emitida por un funcionario incompetente en el distrito de Conima existe un juez de paz de primera y segunda nominación los que son llamados para emitir este documento al margen de ello señor presidente solicito que se tenga presente al momento de resolver de que este documento es un documento falso dado que el día de ayer me han escrito de registro número 224 2013 se ha presentado el informe de este alcalde de centro poblado quien señala que nunca ha emitido y la firma que aparece en ese documento no le corresponde entonces señor presidente pido que la resolución final que su despacho emita también se sirva a disponer que se remita copias certificadas al ministerio público para que pueda ejercer sus funciones por ser titular de la acción penal y al pretender que se incorpore este documento señor juez o señor presidente se viene vulnerando la observancia del debido proceso el principio de la legalidad y sobre todo el derecho constitucional de defensa y contradicción dado que incluso el consejo municipal no ha sido o no lo ha valorado de igual forma quisiera que se tenga presente señor presidente lo contenido en la resolución número 149 guión 2012 recaída en el expediente 104 guión 2012 que establece que la unión de convivencia en el supuesto acto que se diera señor presidente no se encuentra inmersa el concubinato ni la unión de hechos dentro del establecido del artículo 1 de la ley 27.771 por tales motivos señor presidente pido que se declare infundada el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Richard Sico Mujizaca Pasa consecuentemente se remita a copias certificadas representantes del ministerio público he dicho gracias vamos a quedar el voto expediente número 569 2013 recurso de apelación interpuesto por Oscar Néstor Condori Cori contra el acuerdo de consejo que rechazó y declaró improcedente la solicitud de vacancia de Napoleón Daniel Huacho Maquera del cargo de alcalde de la municipalidad distrital de Cuchumbaya provincia de Mariscal Nieto departamento de Moquegua el señor Oscar Néstor Condori Cori no ha acreditado abogado por el señor Napoleón Daniel Huacho Maquera concurre el abogado Alberto Fernando Bayón Landa Córdoba bien señor letrado lo escuchamos gracias señor presidente señores magistrados del pleno el juro nacional de elecciones solicito que se declare infundado el recurso de apelación que rechazó el pedido de vacancia del alcalde provisional señor Huacho señor el año 2011 ya se presentó una vacancia por estos mismos hechos en el expediente que llegó acá el número 45 del 2012 y se expidió una resolución la resolución 176 que declaró infundada la solicitud de vacancia y fue recurrida en un recurso extraordinario que también fue declarado fue rechazado en este caso se ha vuelto a solicitar la vacancia del regidor y actualmente alcalde por situaciones idénticas al expediente anterior tanto es así que en esta nueva solicitud dicen las pruebas están en el expediente 45 pero no han aportado ninguna prueba han porque no está acreditado el entroncamiento ni la injerencia que haya tenido el señor Guacho respecto a unos familiares y que no está acreditado ni el entroncamiento ni la prohibición entonces en el expediente consta todo esto señor y es de aplicación en este caso el artículo 230 numeral 10 de la ley de procedimiento general administrativo y el artículo tercero del título preliminar del nuevo código procesal penal que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el neves idem y porque acá hay identidad de sujeto de hecho y de fundamento en consecuencia no se ha actuado una nueva prueba para poder revivir el expediente y por tanto no hay ninguna prueba que se haya acreditado de que exista la causal de vacancia de nepotismo por eso señor yo considero que se debe infundar el recurso de apelación señor abogado la defensa que hemos escuchado se basa en la cosa decidida o cosa juzgada ese ha sido el argumento esgrimido en primer instante administrativa por la defensa y por el consejo para rechazar esta petición también de que no ha habido que no está acreditada el entroncamiento de los supuestos familiares pero fue argumentado como descargo lo que usted está diciendo si no hubo un pronunciamiento del municipio al respecto el municipio ha rechazado porque no está acreditado tanto es el señor que han presentado unas partidas de bautizo en donde no coinciden los nombres entonces que dice el solicitante que ese es un error subsanable porque seguramente se han equivocado al inscribir los nombres en las partidas entonces así se han equivocado pues no no puede ser así señor que es un error bien pregunta del doctor Pereira el doctor Bayón en la resolución 176 que estudió en su oportunidad este colegiado se declaró infundado el periodo de vacancia o improcedente infundado señor ¿está usted seguro? claro y en este caso porque ahora dice de una señora con su hija se dice que no está acreditado al entroncamiento y ahora tampoco se ha acreditado al entroncamiento perdón la reiteración en autos en este expediente su materia ¿obran copias certificadas del otro actuado de los actuados en el proceso anterior? se ha presentado una que otra copia pero se está remitiendo al expediente anterior ¿usted como abogado no ha presentado copias de la resolución anterior? sí hemos presentado un escrito ayer señor ¿preguntas? bien vista la causa queda el voto gracias expediente número 595-2013 recurso de apelación interpuesto por Francisco Zipán Rojo contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente la solicitud de vacancia de Eduardo Jesús Eusebio Alandazori Flores del cargo de regidor de la municipalidad distrital de Paramonga provincia de Barranca departamento de Lima el señor Francisco Zipán Rojo no ha acreditado abogado por señor Eduardo Jesús Eusebio Alandazori concurre el abogado Miguel Ángel Tapia Rosales doctor Tapia Rosales lo escuchamos señor presidente señores miembros de este tribunal esperaba y esperábamos nosotros que esté presente aquí el abogado del denunciante Francisco Zipán Rojo cosa que no lo ha hecho sus razones tendrá pero quisiera dividir este informe señor en tres partes adujo el ciudadano Francisco Zipán Rojo que el señor Francisco que el señor Calisto Flores Caballero tiene contrato firmado con la municipalidad distrital de Paramonga lo cual señor es totalmente falso no hemos negado en ningún momento que el señor el señor Calisto Flores Caballero sea tío del regidor Landazuri Flores no lo hemos negado lo hemos sostenido y lo hemos mantenido pero la razón primordial señor es que el señor Calisto Flores Caballero no tiene ningún contrato suscrito con la municipalidad distrital de Paramonga aún más señor nunca ha suscrito contrato alguno y lo dice el informe 110 que cobren autos por parte del señor jefe personal de la municipalidad en estos términos textuales que el señor Calisto Flores Caballero en el archivo de esta jefatura no se encuentra documento de su fecha de ingreso ni contrato en los años 2011 2012 y 2013 y de esta manera informo que no existe vínculo laboral con el referido señor lo que sucede señor es que el señor Calisto Flores Caballero desde el año de 1998 muñó mucho antes de esta gestión que empezó en el año 2011 realiza con otras dos personas ciertos trabajos en la red de alcantarillado ya sea reparándola o ya sea cambiándola porque sencillamente la red de alcantarillado en el distrito de Panamonga colapsa constantemente por horas mal hechas por las gestiones anteriores entonces en oportunidades la municipalidad contrata a una persona y este a su vez lo hace al señor Calisto este trabajo lo hace en forma esporádica y lo viene haciendo hasta el día de hoy pero reafirmamos nunca ha existido contrato sino trabajos esporádicos de otro lado afirma el denunciante que la señora Margarita Yolanda Flores Caballero madre de regidor Landazor y Flores es una persona que viene ocupando un cargo un cargo de confianza efectivamente lo hace pero hay que aclarar ciertos hechos la señora Margarita Yolanda Flores Caballero ingresa a laborar a la municipalidad distrital de Panamonga en el año de 1995 y en el año 2003 por el haciendo uso de la ley 24.041 logra ser nombrada es profesional bromatóloga y siempre ha trabajado en el área de servicios a la comunidad en esta área señor presidente señores vocales hay tres profesionales de los cuales dos profesionales ocupan otros cargos directivos dentro de la municipalidad y obviamente la señora Yolanda por su experiencia por sus calificativos obtenidos durante todos estos años que elabora en la municipalidad dadas por anteriores gestiones municipales ha sido ubicada como gerente por la actual señor por la actual alcalde de Panamonga que por cierto señor dudamos mucho que haya existido alguna injerencia por parte del regidor Landazuri para que el alcalde la nombre ahora cuál es el objetivo de Cipan Rojo señor durante todos este tiempo de enero del año 2011 a la fecha el señor Cipan Rojo ha denunciado ante el ministerio público y todas sus denuncias señor han sido archivadas y todo contra los regidores pero no nunca contra los regidores de la oposición por esta razón señor presidente señores vocales solicitamos a usted se sirva confirmar la decisión del consejo municipal del día 10 de abril declarando señor que el consejo declaró la improcedencia de este pedido muchísimas gracias preguntas pregunta el magistrado Cornejo Guerrero el regidor Eduardo Jesús Eusebio Landazuri presentaba la dirección domiciliaria el señor Calixto Flores señor el señor Calixto no es contratado por la municipalidad nunca lo ha sido aún más como vuelvo a repetir en el informe que aparece que aparecen los actuados hechos por el jefe personal demuestran que no existe ningún contrato ni antes ni hoy al margen de eso que no es lo específicamente preguntado ¿presentaba la misma dirección domiciliaria? señor presentó anteriormente pero hemos demostrado también señor de que con un informe de la notaría del distrito de Paramonga que hace mucho tiempo ya no vive en esa dirección señor y vive en otra dirección obra señor en el expediente ese informe de la notaría sobre el domicilio señor a ver en la línea de las preguntas del doctor Cornejo pero usted ha admitido que presta servicios esporádicamente en labores de alcantarillado señor es contratado por un tercero a través de la municipalidad obra en autos prueba de esa relación sí señor obra en autos a partir de fojas señor permítame usted de fojas 30 y 57 a fojas 68 los actuados bien correcto la causa que al voto muy amable expediente número 607 2013 recurso de apelación interpuesto por never edwin y que ventura contra el acuerdo de consejo que declaró la vacancia del recurrente en el cargo de regidor de la municipalidad provincial de jaén departamento de cajamarca por el señor never edwin y que ventura solicitan hacer uso de la palabra a los abogados ubaldo pizarro paico y walter enrique necio sub wicon el segundo nombre de abogado walter enrique necio sub wicon correcto por su propio derecho concurre el abogado johnny héctor velázquez tello señor letrado héctor velázquez es abogado no tiene su cinta pero usted sabe cuántos años de ejercicio colega 10 años 10 años usted sabe que es elemental y uno se siente orgulloso cuando va a hacer ejercicio de la defensa sobre todo en causa propia en este caso suyo de portar la cinta que es es una exigencia estatutaria y ética ¿no? sí doctor la verdad y es una formalidad que no podemos obviar ¿no? no sé si algún abogado pero toma esta esta exhortación señor letrado respetuosa pero si formal de este tribunal que sea la primera y la última vez igual para los señores letrados con mayor respeto tiene usted la palabra el doctor Waldo Pizarro tres minutos señor letrado gracias señor presidente señor presidente señores integrantes de este ilustre tribunal electoral vengo a hacer uso de la palabra en el expediente 607 2013 con respecto a la apelación interpuesta por mi defendido el señor Neber Edwin Yique Ventura contra el acuerdo de consejo que declaró su vacancia del consejo provincial de Jaén Región Cajamarca resulta señor presidente señores magistrados que se le atribuye a mi patrocinado doctor Pizarro disculpe usted es informe oral no es una lectura solamente para gracias señor presidente lo escuchamos resulta señor presidente señores magistrados que se le atribuyen dos causales a mi patrocinado la primera es haber ejercido funciones administrativas y la segunda por la causal del artículo 22 inciso 9 concordante este con el artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades y resulta señor presidente señores magistrados que mi patrocinado con el oficio número 734 que corre a foja 114 del expediente de autos le es encargado el despacho de alcaldía por los días 7 8 9 10 y 11 de noviembre del año 2011 y es en ese momento señor presidente que mi patrocinado en el cargo de alcalde porque la ley orgánica así lo establece que el alcalde es reemplazado por el primer regidor y con el documento también que antes he mencionado él suscribe tres minutos ante la notaría de acuerdo y en base al acuerdo de consejo de fecha 19 de octubre del 2011 y que corre a fojas 63 y este acuerdo 198 por unanimidad aprobado por el consejo provincial de jaén dice efectuar la reubicación vía compensación permuta pago de justiprecio u otra modalidad a ciudadanos que acrediten ser propietarios de bienes inmuebles para qué para la ampliación de la avenida A de la provincia de jaén en consecuencia esta avenida que es el cuarto eje importante y fundamental en la interoceánica estaba avalada por todo un estudio de proyectos de infraestructura con opinión legal para que se dé esta ampliación pasmado en este acuerdo y el solo hecho de que mi patrocinado en el ejercicio de alcalde va y suscribe las minutas el peticionante manifiesta puede que ha incurrido él en asumir función administrativa función administrativa que está desvirtuada con lo antes manifestado señor presidente señores magistrados y consecuentemente pues no hay la causal invocada y con respecto a la causal del artículo 22 inciso 9 concordante con el artículo 63 de la citada ley quien contrata bienes a título personal o por interpósita persona dice el peticionante de la vacancia que mi patrocinado ha suscrito la escritura pública con fecha 12 de enero del año 2012 lógico es señor presidente señores magistrados y tenemos conocimiento de que esta es una manifestación de la voluntad mi patrocinado en el ejercicio del cargo firmó la minuta y consecuentemente tuvo que plasmarse en la escritura pública poniendo su nombre y su apellido ¿por qué? porque en la minuta dice y a la letra dice y corre las minutas si me permite señor presidente a fojas 15 del expediente figura el señor Never Edwin Yique Ventura en su condición de alcalde encargado lo que hizo la notaría pues señores llamarlo para que protocolizar la escritura pública y consecuentemente elevar a registros públicos señor presidente entonces no ha habido interés alguno por parte de mi patrocinado por querer rematar no hay un contrato como la uniforme y abundante jurisprudencia establecida en sendas resoluciones del año 2009 hasta el momento por este ilustre tribunal electoral para que haya podido tener un interés personal mi patrocinado y consecuentemente estar inmerso en la causal atribuida al artículo 22 inciso 9 concordante con el artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades más aún señor presidente el propio peticionante de la vacancia fue quien aprobó por unanimidad este acuerdo 198 para que sea la reubicación vía cualquier método reubicación permuta o pago de justiprecio por esas consideraciones señor presidente señores magistrados solicito se declare fundado el recurso de apelación y consecuentemente se revoque el acuerdo de consejo que declaró la vacancia de mi patrocinado del consejo provincial de jaén región cajamarca bien tomé siento el doctor supo y con suficiente correcto la palabra el doctor el doctor Héctor Velázquez Castello regidor doctor presidentes la verdad que todo parece de acuerdo a lo explicado que ha sido un acto regular un acto que no tendríamos por qué observar sino felicitar porque se facilitaría la ejecución de una obra y una vida tan importante para mi provincia para la ciudad de jaén sin embargo lo que ha sucedido es que un mes antes de que se tome el acuerdo 198 lo hicieron firmar al señor alcalde dos escrituras por las cuales se procedía a transferir el patrimonio de la municipalidad por suerte para el alcalde y mala suerte para el regidor que ha sido vacado por acuerdo de consejo para mala suerte para él y los funcionarios involucrados en el problema es que registros públicos observó esas escrituras y los observó porque faltaba el acuerdo de consejo frente a ese hecho ellos con la finalidad de plasmar y apropiarse de los terrenos de las áreas de aporte de la municipalidad que es lo que hicieron sorprendieron al consejo municipal y le llevaron un acuerdo redactado para que en sesión de consejo se adopte y ese acuerdo curiosamente no establecía ni señalaba qué predios ni a quienes eran los beneficiarios entonces utilizaron ese acuerdo ¿para qué? para después emitir las escrituras aclaratorias y transferir los bienes a propiedad de personas ligadas o vinculadas comercialmente a él y decimos que se ha incurrido en la usurpación de funciones administrativas no sólo porque a él se le dio en el mes de noviembre las facultades y en noviembre aparecen firmadas las minutas sino porque él las firmó en enero del 2013 cuando él no se encontraba desempeñando ningún tipo de funciones o encargatura pero además de eso porque ya se había anulado o afectado el deber de fiscalización porque su objetivo era apropiarse de los terrenos y eso es lo que han hecho es más la municipalidad a raíz de todo este problema ha encontrado responsabilidad no sólo del regidor sino de dos funcionarios más del asesor legal y del jefe de catastro quienes han concertado para apropiarse el patrimonio de la municipalidad provincial de Jaén quienes han medido los alcances del acuerdo previamente para ponerlo en sesión de consejo y eso es lo que ha hecho el consejo pensando en la buena fe que los funcionarios y el teniente alcalde iban a actuar de manera correcta pero no lo que han querido es apropiarse de estos terrenos por eso hay ya una denuncia penal hay un informe que hemos alcanzado que es el informe de la comisión investigadora donde se acredita de que pues todos los expedientes que sustentan las transferencias irregulares de terrenos son armados elaborados de manera posterior no coinciden imagínense que existen personas que han adquirido supuestamente los terrenos en el año 92 cuando no tenían DNI y recién aparecen en la fecha el DNI lo han obtenido hace dos o tres años entonces toda esa problemática se ha visto el consejo ha acordado en un acto de justicia esta vacancia que esperamos el tribunal el jurado nacional de elecciones venga a confirmarla bien bien señor abogado a ver estamos viendo es verdad que el teniente alcalde asume por encargo la alcaldía como primer regidor y en ese interin firma la minuta correspondiente y la escritura pónganse de pie por pónganse de pie y la escritura pública se firma también en el mismo lapso o se firma posteriormente posteriormente la escritura que tiempo transcurre entre la firma de la minuta y la presentación a la notaría pública y la suscripción de la escritura pública la firma de la minuta la minuta fue cuando estaba en ejercicio de la función de la cárcel y la suscripción de la escritura pública correspondiente en enero con esa fecha figura en la escritura pública con esa fecha obra en auto la escritura pública obra en auto de que área estamos hablando de los terrenos dispuestos estamos hablando de tres predios cada predio de seiscientos metros cuadrados aproximadamente unos quinientos otros seiscientos y otros setecientos metros cuadrados estos inmuebles tenían acceso al registro estaban registrados si se encuentran registrados independizados independizados eran áreas de aporte que habían hecho las habilitaciones urbanas a favor de la municipalidad señor presidente si me permite conforme lo lo ha vertido pues el señor este regidor si ha existido un acuerdo de consejo para que se tome esta decisión de la reubicación y la compensación acuerdo que él también lo ha suscrito porque este fue un acuerdo por unanimidad el acuerdo ciento noventa y ocho y llama la atención que dice que ha sido sorprendido ya veremos hay una denuncia penal cuál es el estado está en proceso de investigación tengo conocimiento por parte de un ciudadano en el entendido esto no hay ningún proceso administrativo disciplinario que haya sancionado a los funcionarios bien pasan los días de licencia del alcalde reasume el alcalde titular y qué hace frente a estos acuerdos estos actos administrativos del 30 alcalde encargado qué hizo el consejo convocó una reconsideración un declaro nulo utilizando los mecanismos que no están normatividad los hechos han sido objeto de una comisión investigadora que también integré y esto recién se ha conocido este año este año este en este mes de mayo ahí se tomaron todas las acciones se conformó la comisión investigadora y producto de esa comisión investigadora hay un informe donde se han determinado las responsabilidades bien señor presidente estamos en estación de preguntas ¿alguna pregunta más? el doctor cornejo al momento de suscribirse el contrato de preguntas ¿ya se contaba con el informe técnico legal correspondiente? es un informe técnico legal de hace más de ocho meses aproximadamente que se trabajó a nivel de las áreas administrativas y consecuentemente con fecha 19 de octubre del año 2011 mediante el acuerdo 198 se plasmó y fue por unanimidad el acuerdo de consejo para que se efectúe la reubicación sea permuta compensación y es en ese interín cuando asume el teniente alcalde la función de alcalde de acuerdo al oficio 734 es que se elabora la minuta el acuerdo de consejo los acuerdos de consejo por los cuales se autoriza la transferencia deben de ser específicos no deben de ser acuerdos genéricos el acuerdo que adopte el consejo es un informe genérico donde expresa una voluntad política del gobierno local y exige además de que se tenga que informar al seno de consejo ellos nunca informaron porque no quisieron jamás que el consejo sepa de estas transferencias ellos eso lo guardaron entonces cuando se hace una investigación nos detectamos pues de que las áreas de aporte habían sido transferidas lamentablemente a gente que no tenía patrimonio en la avenida A donde todos los sustentos están solamente en contratos simples de compra venta y contratos simples sin que tengan ni ejerzan ningún tipo de posesión en esos terrenos una última pregunta parte del magistrado Aibar Carrasco señor abogado en el informe que se ha hecho referencia está identificado previamente los predios y también los beneficiarios sí están beneficiados están identificados todos los predios todos los y todos los beneficiarios la identificación es a través de unidades catartales o algún registro tiene el predio está todo está inscrito en registros públicos la pregunta es previamente en el acuerdo previo del consejo claro eran áreas de aporte de hace cinco o seis años atrás las más recientes entonces todos esos terrenos ya se encontraban inscritos y registrados y es más estaban independizados a favor de la municipalidad por eso es que en el primer intento de hacer la transferencia sin el acuerdo de consejo lo hacen firmar al alcalde y el alcalde y firma al alcalde y lo presentan a registros y registra la ley pero una introducción que debemos entender este colegiado en el ámbito jurídico que le hacen firmar al alcalde que el alcalde es el que ha suscrito las escrituras le hacen firmar al alcalde el alcalde es un funcionario claro el alcalde ha suscrito las escrituras iniciales bien perfecto vista la causa queda el voto gracias señor presidente expediente número 611 2013 recurso de apelación interpuesto por Mariana Noelia Sánchez Padilla con el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de José David Lías Ventura del cargo de alcalde de la municipalidad provincial de Chepén departamento de la libertad doña Mariana Noelia Sánchez Padilla no ha acreditado abogado por el señor José David Lías Ventura se ha acreditado al abogado Alejandro Merino Guamán de cuenta señor presidente en este expediente se ha recibido vía fax el día de hoy a las 9 y 10 de la mañana una solicitud de reprogramación de audiencia refiere doña Mariana Noelia Sánchez Padilla que su abogado por motivos de que se han suspendido la salida de buses de la ciudad de Trujillo por un paro minero en la ciudad de Paramonga no es posible su concurrencia a esta audiencia pública señor Buentito De negada el pedido de reprogramación y seguimos adelante Tiene la palabra el doctor Alejandro Merino Guamán Señores miembros de este supremo tribunal electoral señores abogados señor secretario señores presentes para solicitar en primer lugar señores magistrados que se declare improcedente de plano la apelación y solicitud de vacancia en primer lugar señor presidente porque la solicitud de vacancia está referida a solicitar la vacancia del primer regidor de la municipalidad provincial de Chepén cuando los supuestos de hecho que concurren en el fundamento de hecho está de que el señor ejerce la función de alcalde el cargo de alcalde por suspensión del titular consecuentemente la solicitud de vacancia debió estar dirigido contra el cargo de alcalde y no de primer regidor en segundo lugar señor presidente se solicita también se declare improcedente la apelación y la solicitud por haber concurrido el principio de no visit idén en razón de que por estos mismos hechos fundamentos y por el mismo sujeto e inclusive por el mismo escrito y hasta tipo de letras solamente se cambió el nombre del solicitante se solicita vacancia en fecha 27 de marzo del año 2012 y ha sido tratado en sesión de consejo la alegación del principio de la aplicación del principio no de sin idén también fue materia de descargo sin embargo el consejo municipal se pronunció por el rechazo de la solicitud de vacancia en los dos casos considero señor señores miembros del jurado nacional de que se debe tomar se debe apreciar este extremo en razón de que imagínense si ustedes acá consideran de que se tratan de fundamentos diferentes o hechos diferentes en todo caso a otra persona tendría el derecho de solicitar por los mismos hechos nuevamente de vacancia y así sucesivamente por otro lado también señor presidente solicito que se declare improcedente en razón de que el acuerdo de consejo de este caso del 611 el acuerdo de consejo se verificó el día 2 de mayo 2 de mayo donde estuvieron presentes la solicitante y su abogado quien hizo uso de la palabra a partir entendiéndose que se notificó del rechazo de la vacancia y a partir de esa fecha en adelante presentaron su recurso de apelación 17 días después cuando la ley establece que deben ser solamente 15 días por esas 3 razones solicito que se declare improcedente en hipótesis negada señores miembros del jurado de que ustedes consideran que no existe improcedencia solicito que se declare infundada la apelación y se confirme el acuerdo que rechace la vacancia los hechos así breve se trataría de que el señor alcalde ha contratado para dos obras a tres supervisores con cada uno de los nombres propios de los tres supervisores sin embargo desde ya conforme lo establecido magistralmente la resolución 171-2009 donde están ahí los elementos que deben concurrir para que se presente esta causal del artículo 22 y 63 entonces establece ahí con claridad de que no debe concurrir no solamente la existencia del contrato sino también el interés propio y el interés directo por parte del señor alcalde en este caso ni en ninguna de las contrataciones se ha verificado que el señor alcalde sea o gerente o socio o algo o de algunos de los participantes en este ejercicio de la supervisión caso puntual se contrató los servicios del señor Miguel Alejandro Cáceres Núñez para supervisión de dos obras ese contrato nunca se ejecutó nunca se ejecutó se solicita la vacancia porque dice no se rigió por la regla de la ley de contrataciones señor los montos están por debajo de las tres UIT consecuentemente no se aplica acá la ley de contrataciones para verificar las formalidades de la contratación en segundo lugar con este señor Miguel Alejandro Cáceres Núñez si bien es cierto se firmó un contrato ese contrato nunca se ejecutó es más se resolvió por acuerdo de partes y así está acreditado en los descargos ambas partes dijeron ¿sabes qué señor? no me conviene este contrato yo no quiero ya trabajar en esta obra contraten a otra persona consecuentemente queda descartado la supuesta contratación de este señor para que ejecute esa obra después ante ese vacío bueno y hay que tener en cuenta también que la misma resolución 171 establece que no solamente se trata de verificar el contrato válido sino también que efectivamente se haya ejecutado en nuestro caso no se haya ejecutado en el caso del ingeniero José Fernando Aldea Jaime a él sí se le contrató para supervisión con un coeficiente 0.5 es decir medio tiempo para cada obra pese a que ha sido un contrato válido y también se le dice señor se le contrató sin cumplir con los requisitos de la ley de contrataciones igual por el monto no se aplica la ley de contrataciones son por debajo de las tres suites es más son contratos de 2.000 soles de 2.000 soles ¿es cierto? entonces ese señor a pesar de que ha ejecutado el ejercicio de supervisión vaya concluyendo concluya su informe y en tercer lugar al ingeniero agrícola Roger se le contrató no para supervisión sino por una labor de apoyo al área orgánica que está dentro del reglamento de organización y funciones y manual correspondiente consecuentemente en este último extremo si es que no declaran improcedente declaran infundado el recurso y se confirme el rechazo de la vacancia muy agradecido señor magistrado señor abogado este expediente que ya se promovió según usted por los mismos hechos solamente se ha cambiado el solicitante ¿llegó al jurado nacional? no señor presidente solamente quedó en instancia de consejo municipal no fue a materia de apelación no fue a materia de apelación perfecto ¿preguntas? pregunta el magistrado Velarde de Rodríguez esta vacancia es porque contrató a ingenieros a tres ingenieros cuando era regidor o cuando era alcalde estaba ejerciendo el cargo de alcalde por suspensión del titular hasta el día de hoy contrató al ingeniero A que resolvió el contrato porque al ingeniero no le convenía el monto al ingeniero B que si participó en ejecución y al ingeniero C que no como supervisor sino una labor de apoyo en una área orgánica cuando era alcalde bien la causa queda el voto expediente número 616 2013 recurso de apelación interpuesto por Eduardo Mejía Vargas con el acuerdo de consejo que declaró improcedente la solicitud de vacancia de Miguel Ángel Cuadro Paredes del cargo de alcalde de la municipalidad distrital de Tiavaya provincia y departamento de Arequipa por el señor Eduardo Mejía Vargas concurre el abogado Alejandro Maldonado Gutiérrez por el señor Miguel Ángel Cuadro Paredes concurre el abogado Roger Luis Aro Bustamante bien tiene la palabra el letrado Maldonado Gutiérrez buenos días señores miembros del jurado nacional de elecciones vengo a solicitar se revoque el acuerdo de consejo 016 2003 emitido por el consejo distrital de Tiavaya de Arequipa en consecuencia se declare fundada la apelación interpuesta y finalmente se declare la vacancia del cargo de alcalde del señor Miguel Ángel Cuadro Paredes alcalde de la municipalidad distrital de Tiavaya de Arequipa por haber incurrido en la causal establecida en el artículo 22 inciso 9 cuyo parámetro normativo se encuentra establecido en el artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades esto por haber contratado bienes municipales con un familiar cercano con quien el alcalde tenía un interés directo al haber adquirido como repito un bien denominado predio rústico ubicado en un sector denominado Catari esto en el distrito de Tiavaya de Arequipa y haber desembolsado la cantidad de 135.371.66 nuevos soles en un acto realizado el 9 de enero del año 2012 debemos precisar en un primer en primer momento de que según según informe legal 217 2011 e informe técnico 03 2011 emitidos por la misma municipalidad de Tiavaya se establece que el bien adquirido constituye un estanque de agua ¿no? que algunas veces habría sido usado por vecinos del distrito de Tiavaya como una piscina pero el alcalde con la única intención de adquirir de todas formas este bien perteneciente a un familiar cercano denomina a este estanque de agua un complejo recreativo y se elabora un proyecto de mejoramiento del complejo recreativo Catari esta fue la primera acción que el alcalde realizó para orquestar un segundo paso que detallaré en un momento una vez aprobado este presupuesto para el proyecto de mejoramiento del complejo recreativo Catari complejo recreativo como repito que no existe porque se trata de un estanque de agua el alcalde como segunda acción introduce este proyecto a una exoneración del proceso de licitación en consecuencia se toma un acuerdo de consejo exonerando el proceso de licitación argumentando que es el proveedor único el familiar propietario de este bien ya que no admite sustituto como se puede evidenciar esto era una consecuencia lógica que el alcalde quería porque en primer lugar este proceso debió ser abierto porque en la municipalidad de Tiavaya la municipalidad de Tiavaya es una municipalidad netamente agrícola y existen bastantes manantiales de agua en donde se pudo haber en un proceso abierto determinado cuál de estos cumplía la función de finalmente cumplir la acción de complejo recreativo pero el alcalde ya parcializó esto con las acciones que antes he detallado además el alcalde no se opuso oportunamente ni dio cuenta al consejo municipal de que este bien pertenecía a un familiar cercano con quien el alcalde tenía interés directo en consecuencia según lo establecido por el jurado Tiavaya y el familiar cercano con quien el alcalde tenía interés directo el elemento objetivo que es el contrato en el sentido dentro del término que es la escritura pública de fecha 9 de enero del año 2012 y finalmente el conflicto de intereses que invoca el interés subyacente del alcalde que era beneficiar de todas maneras a un familiar cercano con quien él tenía el interés directo para eso se debe evaluar la conducta que era como repito denominar a un estanque de agua complejo recreativo conseguir la aprobación y finalmente conseguir la exoneración que no admitía proveedor que no admitía sustituto la no intervención del alcalde al dar cuenta al consejo municipal de que este bien pertenecía a su familiar con el que tenía interés directo y no oponerse oportunamente ha hecho de que el señor alcalde interponga el interés particular al interés municipal consecuentemente señores miembros del jurado debe declararse fundada la apelación interpuesta y declararse la vacancia en el cargo de alcalde del señor Miguel Ángel Cuadros Paredes muchas gracias igual tiempo doctor Aro Bustamante gracias señor presidente señores miembros del jurado nacional de elecciones del pleno del jurado nacional de elecciones vengo a solicitar que se declare infundado del recurso de apelación interpuesto por el promotor de la vacancia Eduardo Mejía Vargas y se confirme el acuerdo por el cual se rechazó este pedido este caso señor presidente y a contrario de lo que afirma mi colega hoy día en el informe se trata exactamente de un caso de cumplimiento de la ley nada más que eso de cumplimiento de la ley por la autoridad municipal hace unos minutos mi colega al hacer la introducción ha modificado la petición inicial que está en la primera solicitud en la solicitud primigenia dice hoy mi colega que la causales que el alcalde ha contratado con un familiar cercano con quien tenía un interés directo sin embargo en la petición inicial la frase es y me permito repetirla textualmente que mi patrocinado es la causal que se le imputa por haberse beneficiado del patrimonio municipal entre paréntesis dinero a través de interpósita persona en la compra de un terreno para la municipalidad de Tiavaya como ustedes podrán apreciar es una cuestión muy muy distinta no solamente por el enunciado sino porque también mi colega ha hecho bastante ha sido incisivo en señalar que el alcalde ha comprado un estanque no es un estanque es un inmueble como bien lo dijo en su escrito inicial es un predio rural y no solamente fue uno se compraron varios en la misma zona para realizar la obra y la obra no es lo que se ha señalado en este momento en el informe que es solamente una parte de todo el relato de todo el desideratum o del iter de todo este procedimiento que tal como está en autos y consta en los documentos de autos se inició en el año 2000 en el año 2000 el alcalde de aquella época el señor Quilla expidió la resolución de alcaldía número 73 del 2000 de la municipalidad distrital de Tiavaya que aprobó el expediente técnico de la obra centro recreacional Catari es más este mismo alcalde pidió en ese entonces los CETARS los consejos transitorios de administración regional pidió el financiamiento para hacer la obra está en autos son los documentos que corren en los folios 110 y 111 ahí no ha terminado el tema del complejo Cataria en el año 2006 la municipalidad a través del funcionario correspondiente y así está en el folio 13 formuló un proyecto de inversión pública denominado mejoramiento del complejo recreativo Catari en el pueblo tradicional los Tunales distrito de Tiavaya de Equipa y se le puso un código en el SNIP que es un tema que actualmente mucho se discute por un tema político se llama por el manejo de los recursos públicos y por la inversión técnica que tienen que hacer los gobiernos locales el código de SNIP 45562 estamos hablando del año 2006 en el año 2009 luego de tres años de trámites de idas y vueltas y está también la ficha en autos corre en autos finalmente el Ministerio de Economía y Finanzas da el pase y declaran viable este proyecto de inversión pública vuelvo a repetir ya estamos en el año 2009 no es que el alcalde haya impulsado un día y llevó al consejo un tema es que esto viene ya como un proyecto para la comunidad posteriormente y por eso reitero señor presidente y señores magistrados este es un caso de cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la ley no apareja responsabilidad menos aún una vacancia ¿cuál es la intervención directa en este caso del señor alcalde ya en el periodo que él ha estado? en primer lugar como funcionario representante legal y primer funcionario administrativo llamémosle así de dirección administrativa o de la parte ejecutiva del municipio él ha recibido en su despacho los documentos de las diversas áreas la principal según la ley de contrataciones de abastecimiento donde hicieron el requerimiento para la compra del inmueble y esta compra del inmueble que es un proyecto de inversión pública y por lo tanto la ley establece que debe ser ejecutado es más en la última parte de la ficha que corren autos el funcionario del ministerio de economía recomienda que se realice la ejecución de este proyecto digo lo que hace el alcalde luego de recoger el requerimiento es llevar al consejo obviamente abreviación letrado si señor presidente entonces la segunda él interviene en esto el cumplimiento de la ley porque es el representante y él lleva al consejo el consejo decide la exoneración de acuerdo con la ley de contratación del estado el consejo decide la contratación y él interviene porque es representante de la municipalidad según el artículo 6 de la ley orgánica de municipalidades suscribiendo la escritura pública correspondiente esa es su actuación el tema señor presidente es clarísimo el señor alcalde y al menos la contraparte no insiste en ello no tiene ningún impedimento o el familiar o el vendedor paréntesis no es tampoco un vendedor es una sociedad conyugal vendedora que eso es muy importante el señor alcalde no tiene ninguna relación no consten autos ningún tipo de relación más allá de lo que ya hemos conversado acá y de lo que consten autos los vendedores la sociedad conyugal vendedora no tenía ningún impedimento de contratar en los términos a que se contrae el artículo 10 de la ley de contrataciones por consiguiente no había no existe ninguna razón para imputar al alcalde que tiene una relación ilícita o encubierta al menos no consten autos concluya concluya su informe concluyo señor presidente pidiéndole que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme el acuerdo de consejo infundado algo nuevo que agregar señor letrado simplemente señor alcalde algo nuevo quiero tiene un minuto tiene un minuto si señores miembros del jurado no hacen elecciones lo que quiero aclarar acá es de que se trata de un procedimiento de restricción en contratación es la causal de vacancia finalmente se tiene que ver solamente ese tema en consecuencia el otro punto que quería aclarar es de que no se puede pretender mencionar de que esto ya viene de antes el proyecto empieza desde el año 2006 cuando el alcalde era regidor y ya tenía injerencia como lo dice la norma en el 2006 inicia este proyecto que finalmente cuando es alcalde el señor lo promueve y lo ejecuta actualmente ese lugar continúa siendo un estanque de agua no se ha levantado ni una sola piedra para hacer el tema del complejo recreativo la idea que señores miembros del jurado es de que el señor el complejo recreativo lo orquesta para darle la forma de un complejo recreativo que nunca existió ese es el punto determinante para que finalmente conseguir la exoneración bien solo para reiterar señor presidente que no existe ningún elemento en los autos que prueben o comprueben esta orquestación a que se hace mención muchas gracias pero pónganse bien por favor en honor a la verdad como ha dicho el letrado si no he escuchado mal o no he entendido mal no es el único predio que se adquiere para este llamado complejo Catari así se llama el complejo es solamente inmuebles que se compra se compran otros inmuebles aledaños circundantes que formarían una sola unidad señor solamente se adquieren otros inmuebles para el acceso a ese lugar que forman parte del proyecto del complejo si para darle preferencia a ese lugar porque en el en el en Tiavalle existen como están en los actuados bastantes manantiales de agua entonces existen varios lugares que tienen incluso mejores condiciones para cumplir la función de un complejo recreativo pregunte el magistrado Ayor Carrasco gracias señor presidente señor abogado este proyecto de mejoramiento del complejo Catari en que año se inició ya este el proyecto se inicia en el año 2006 cuando el alcalde Miguel Ángel Cuadros Basurco perdón Miguel Ángel Cuadros Paredes era primer regidor de la municipalidad de Tiavalle eso es lo que lo que ha sucedido señor presidente insisto en que esto es solamente decir la mitad a medias porque el proyecto se inicia y corre en autos en el folio 110 en el año 2000 25 de abril de abril del 2000 en que el alcalde Quilla pide la resolución de alcaldía número 073 2000 que está en autos ahí se inicia el tema igualmente usted ha hecho referencia de que se habría favorecido a un familiar del alcalde correcto en que grado de consanguinidad o afinidad lo ubicamos de este familiar es el quinto grado de consanguinidad señor gracias bien bien y está la causa que al voto expediente número 631 2013 recurso de apelación interpuesto por Jaime Rodríguez Bergaray contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Eduardo Araínga Blas y Luis Esmelin Asencio Valencia del cargo de regidores de la municipalidad provincial de Huari departamento de Ancash el señor Jaime Rodríguez Bergaray no ha acreditado abogado por los señores Eusebio Araínga Blas y Luis Esmelin Asencio Valencia concurre el abogado Carlos Eduardo Moncada Atos Buenos días señor presidente y no le da uso la palabra perfecto Moncada Atos Atos bien señor letrado tiene uso la palabra lo escuchamos buenos días señor presidente señores magistrados del jurado nacional de elecciones bueno vengo en esta oportunidad para solicitar se declare infundada la apelación interpuesta contra el acuerdo del consejo del 18 de abril de este año del 2011 perdón 2013 en el cual se rechaza el pedido de vacancia contra los dos regidores ¿no? ¿cuál es el el origen bueno según los fundamentos que voy a pasar a exponer ¿cuál es el origen de este de esta solicitud de vacancia? en primer lugar cuando asume el alcalde con los nuevos regidores el alcalde nombra personal de confianza para ocupar las gerencias y los cargos de dirección de la municipalidad provincial en ese efecto en los acuerdos del consejo del día 5 y del día 19 de enero del 2011 se acuerda que se forme una comisión de regidores para que evalúe en aras de la facultad de defiscalización que tiene el consejo y a su vez los regidores si estos profesionales o estas personas que han sido contratadas cumplen con los requisitos indispensables para ejercer su cargo de acuerdo al MOF al ROF y demás normas que rigen estas situaciones y estos nombramientos al efecto el señor alcalde mediante memorándum que le envía al regidor Eusebio Arainga el memorándum 05 2011 firmado por el alcalde Teodoro Acuña le comunica que se ha formado la comisión en mérito a estos dos acuerdos de consejo en la cual él es el presidente el regidor Eusebio Arainga el miembro Luis Asencios y otro miembro Carlos Zelaya perfecto acto seguido ellos se constituyen en una comisión los tres por eso que nos da la sorpresa que la solicitud de vacancia sea contra dos de los tres miembros de la comisión si en el hipocético caso negado de que hayan incurrido en una causal de vacancia deberían ser los tres y no los dos pero bueno eso es lo que no ha podido explicarse en autos luego de eso de que se constituye la comisión solicitan los currículos de las de las gerentes y cargos de confianza que han sido designados unos por nombramiento otros por CAS efectivamente luego de eso en el lapso de diez días emiten un informe los tres en ese informe que como si lo dice es un informe concluye que el 90% de gerentes no reúnen los requisitos del MOF el 90% de los jefes tampoco reúnen y el 30% de CAS tampoco decontratado por el sistema CAS no reúnen los requisitos del MOF y eso es entregado al alcalde para que él en usos y atribuciones tome las decisiones o nombramiento de instituciones que crea conveniente porque es solamente una comisión evaluadora que informa al alcalde que no ha constituido ningún acto administrativo ni mucho menos y dentro de las facultades que le autoriza el artículo los artículos nueve y diez de la ley orgánica de municipalidades por lo tanto ellos emiten su su informe y se lo entregan a la alcaldía y con eso termina las funciones de esa comisión luego el señor alcalde ya en una un oficio enviado al señor Eusebio Arainga le dice que entre otras cosas que es competencia del alcalde tomar decisión al respecto del informe presentado por la comisión de evaluación de los currículos de los gerentes y jefes de áreas prueba de ello de ningún funcionario mi despacho resolvió su designación y o contrato de trabajo a efecto de mencionado informe presentado por la comisión tanto es así que ni siquiera el alcalde tomó en cuenta este informe la motivación del señor Jaime Rodríguez es netamente política por tratarse de algunos de regidores de oposición y debió en todo caso según su lógica o su pensamiento o su escala de valores si es que dos de los miembros de la comisión han incurrido en causar la vacancia debió en todo caso presentar la vacancia valga la redundancia de los tres regidores que integraron la comisión y del alcalde como nombró la comisión y si vamos más atrás del acuerdo de consejo que acordó nombrar esa comisión bueno por los puestos solicito que se declare infundada la apelación y se confirme la resolución perdón el acuerdo de consejo que declaró rechazar la solicitud de vacancia presentada por el señor Jaime Rodríguez ¿Alguna pregunta colegas? ¿Preguntas? Bien ¿Lista la causa que ha el voto? No hay más causa que llamar señor presidente La audiencia ha concluido Muchas gracias Se levanta la sesión pueden retirarse señores Gracias Gracias Gracias